de la defensa aeroespacial integral impiden la operación de la aeronave declarada hostil durante el vuelo, que es lo que acaba de ocurrir. Mientras que la inmovilización igual implica una acción autorizada también por una aeronave militar mediante el empleo de los sistemas de defensa aeroespacial integral que procura impedir su operación en tierra. Es decir, cuando ya haya aterrizado. Todas las aeronaves que nosotros hemos presentado hasta ahora han sido inmovilizadas. Es decir, una vez aterrizadas en pistas clandestinas normalmente al sur del estado de Apure. Como ya hemos indicado, pues la primera inutilización, de acuerdo a la terminología que establece la ley, ha ocurrido el día 19 de octubre a las 23.21 horas cuando ingresó ese incursor. Pero también otro incursor que ingresó esta madrugada, ¿verdad? Se detectó otra aeronave incursora procedente también de Centroamérica. La misma fue identificada con un avión tipo Cessna también, matrícula TCLIT, aparentemente procedente de Guatemala. Se realizó el mismo procedimiento, ya indicado, siendo también inutilizada, igualmente a las 3 de la mañana, impactando también en tierra al noreste de Puerto Ayacucho. Actualmente, bueno, ya lo indicé, se realizan con medios aéreos y terrestres, operaciones terrestres de reconocimiento y búsqueda para ubicar las aeronaves. Entonces, esto se constituye pues en una acción que ha venido haciendo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana después de la potenciación iniciada por el Comandante Chávez de lo que es el sistema de defensa de Aeroespacial Integral de la Nación, con la compra, la adquisición de los radares que hemos venido adquiriendo y la potenciación de nuestro sistema, todos operativos, de la defensa de Aeroespacial Integral. Entonces, hay que tomarle al país de esta acción y que la lucha que hemos declarado contra el contrabando, contra el narcotráfico, es frontal. De acuerdo a las instrucciones que hemos recibido del señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, Comandante, podría reitrarte.